Hoy, como sabéis, hoy el Carrequín Podemos ha presentado ya su enmienda a la totalidad de los presupuestos del Gobierno vasco para 2017, pidiendo su devolución y haciendo un análisis de cuáles son las razones por las que creemos que este presupuesto debe de ser reelaborado. Principalmente porque, como ya dijimos, pensamos que era un presupuesto que estaba hecho para seducir al Partido Popular, un presupuesto que, a pesar de decir el consejero Azpiazu que era muy social, está muy lejos de lo que nosotros consideramos un modelo económico y social de desarrollo social. Y porque, a su vez, además, no ha habido en ningún caso ninguna voluntad para afrontar ninguna de las medidas que se han propuesto de cara a la mejora de los ingresos. Además, esta semana, entre hoy y mañana, el Carrequín Podemos terminará de registrar las más de 440 enmiendas parciales que ha presentado al presupuesto, unas enmiendas que tocan partidas por el valor de unos 1.590 millones de euros. Esto es que hacen movimientos en partidas que son el 14% del presupuesto presentado. Esto significa que lo que hemos enmendado han sido uno de cada ocho euros de los presentados por el Gobierno vasco en su presupuesto. Además, se han presentado enmiendas en todos y cada uno de los departamentos y, en buena parte, de los organismos autónomos, entidades y sociedades públicas. Para que os hagáis una idea, el acuerdo por la abstención del Partido Popular es de unos 29 millones de euros. Como hemos dicho, nosotros hemos enmendado partidas por el valor de 1.590 millones de euros. Por poner un ejemplo, antes de entrar más a fondo en lo que han supuesto estas enmiendas parciales, simplemente con reducir el salario de los altos cargos en un 15%, esto es, reducir el salario bruto de un alto cargo, por ejemplo, de 84.000 euros a 62.000 euros aproximadamente, hemos conseguido ahorrar 1,6 millones de euros. Para que os hagáis una idea, en estos momentos un sueldo estándar de un estudiante, o sea, de una persona que acaba de salir de la universidad, podría ser de unos 21.000 euros brutos. Estamos hablando de bajar de 84.000 euros brutos de salario de un alto cargo a 62.000, 64.000 euros. Creemos que no es para nada algo que no se pueda realizar. De hecho, se podría recortar más, pero, aun así, solo recortando un 15% hemos conseguido sacar 1,6 millones de euros. Recortando a la mitad los asesores o el personal eventual, que es nombrado directamente por el Gobierno, hemos conseguido obtener otros 2 millones de euros. Como veis, hay una serie de movimientos, de partidas en casos de gastos superfluos, gastos de protocolo, incluso gastos diversos, como revistas, publicaciones y un montón de gastos que, en este momento, se podrían evitar, de los cuales hemos podido obtener más de 10 millones. Entrando más hacia lo que han supuesto estas enmiendas parciales, hemos demostrado que se podía presentar un presupuesto más social, en el que aumentamos en un 8% las partidas dirigidas a las familias y a las asociaciones sin ánimo de lucro. En especial, se incrementan en un 7% las partidas de educación, 7 millones más para becas no universitarias, un 425% las partidas para igualdad de género y un 9,5% la renta de garantía de ingresos. Esto es 37 millones de euros. Y, además, un 18% otras partidas relacionadas con políticas sociales. También hemos planteado un presupuesto más equitativo, ya que se recortan partidas de subvenciones nominativas por 4 millones y transferencias discrecionales de capital del sector público al ámbito privado por el valor de 15 millones. Además del incremento del gasto en educación, se produce en beneficio de la educación pública, 3,5 millones más para la UPV, un millón para Educación Infantil Municipal, un millón para proyectos educativos. Y también hemos conseguido un presupuesto más racional a través de estas enmiendas, porque hemos recuperado casi 30 millones revisando aquellas partidas de gasto que menos afectan a la calidad de los servicios públicos que ofrece la Administración, como son gastos de protocolo, dietas, propaganda, publicidad o seguridad privada. 30 millones de euros recortando en gastos superfluos. Prácticamente la misma cuantía que hemos dirigido para subir un 9,5% la RGI. También hemos reducido, como he comentado antes, en 3,5 millones las partidas de sueldo a altos cargos eventuales y también 2 millones de euros para aumentar el personal laboral o funcionario, que estaría principalmente dirigido a la Inspección de Trabajo o a Osakidecha. Se han presentado un presupuesto o unas enmiendas que plantearían un presupuesto más sensible para las demandas de la ciudadanía, así que hemos pospuesto algunas inversiones que no tienen el apoyo de la ciudadanía en este momento, como pueden ser las prospecciones de Agasen Vitoria, la plasante de Donostia, el tranvía de Leyoa o el VIP de Foronda. En total, 18 millones de euros que se podrían reinvertir en la economía productiva, 9 millones para obras hidráulicas e investigación y en diversos planes de empleo en el ámbito de la cultura y en los municipios. En lo que respecta al tren de alta velocidad, proponemos paralizar el pago de 135 millones en sobrecostes asociados a los tramos en construcción, casi el 40% de lo presupuestado para el tren en 2017, así como posponer los tramos aún no iniciados, 50 millones de euros, hasta no auditar las condiciones en las que se están licitando las obras y la rentabilidad social del proyecto. En resumen, hemos presentado una batería de enmiendas al presupuesto del Gobierno vasco que demuestra que sí era posible aprobar un presupuesto más social sin superar los límites de gasto y sin necesidad de endeudar al Gobierno vasco. Y también que una reforma a la fiscalidad, dirigida a que paguen más quienes más tienen, habría permitido aumentar de forma sustancial las partidas de gasto social y de inversión productiva, lo que, en última instancia, habría permitido crear más empleo y de mayor calidad.